Bueno, Ignacio Alonso, el economista Alonso, emitió un comunicado por Twitter sobre el programa de anoche que hiciéramos en Canal 5. Vamos a leerlo como corresponde, para que la gente tenga toda la información, no sea segmentada, y tenga toda la información, y aquellos que no han visto el Twitter de Alonso, puedan saber qué fue lo que puso. La escalada de ataques difamatorios hacia mi persona en el marco de la campaña electoral por la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumó un nuevo capítulo. Apareció anoche, en un programa de Canal 5, TV Pública, en un formato particular, un siniestro personaje que, el que unilateralmente se sentó y afirmó mentiras gigantescas. Este conocido farsante, en el año 2016, presentó una disparatada y absurda propuesta por derechos de televisión que ni siquiera pudo ser tratada por la AUF, no ya no sólo por una total falta de seriedad, sino por imposibilidad jurídica. Basta repasar los numerosos artículos de prensa de la época que cubrieron el raíz mediático y la fugaz incursión en nuestro país de este pretendido empresario, que fue el asma reír de los medios y la opinión pública en aquel momento. Abundan los damnificados y periodistas que pueden dar testimonio de la nula credibilidad de este personaje convocado a mentir. Es evidente que, una vez más, intenta, desde la otra vereda, ingresar a la institución del futuro uruguayo, y por eso opera mediáticamente a escasas horas de una elección. Desmiento todas sus afirmaciones respecto a mi persona y me solidarizo con Diego Lugano y Diego Odín, quienes recibieron los restantes ataques preparados para la ocasión. Bueno, lamento mucho que el nivel haya caído a este plano tan rastrero, todo lo cual se ventilará, como debe ser, en la justicia competente. No haré un paso atrás en defender mi honor y el buen nombre de mi familia en este y en otros casos. Es inadmisible que una campaña por la dirección de la AUF habilite una patente de corso para trinquir sin escrúpulo alguno. Este tipo de actitudes son las que, para el pesar de los autores de este atropello, me obligan a no dar un paso atrás en seguir defendiendo los genuinos intereses del fútbol uruguayo, erradicando para siempre estas prácticas siniestras de presión y extorsión que lo han acompañado en las últimas décadas. A partir de este jueves estaremos más cerca de lograrlo, es lo que dice Nacho Alonso. Quiero decir algo, ¿no? Cuando salió Lugano y dijo que le había convocado a la intervención en nuestro país, y que habló de todo lo que tenía que hablar, y lo habló en nuestro programa, fue avalado totalmente por... Lugano era respaldado por el presidente de la AUF y estaba bárbaro. Sí, sí. Yo quiero decir que no sentí absolutamente a nadie. Vuelvo, vos podés explicar cómo fue un poco el tema. Sí, totalmente. Me comuniqué yo personalmente con Molina. ¿Y yo sabía algo el tema? No, no tenías idea. Vos lo único que nos dijiste es que habías visto que estaba trabajando en la CNN o que lo habías visto en la CNN. Entonces, como fue un tema que nunca quedó claro, incluso se lo dije a Molina cuando hablé, cuando él me contestó, que demoró algunos días en contestarme, le dije, mirá, la verdad que la imagen tuya que nos quedó a todos es que eras un chanta. Le digo, fue muy turbio lo que pasó, o sea, no quedó nada claro y estaría bueno saber cómo fue el tema. Y bueno, y ahí cuando él, no sé si se da cuenta ahí o ya lo sabía, de que esa era la imagen que había quedado de él acá, dijo, bueno, me gustaría explicar todo cómo fue. Empezamos a hablar como para hacerla telefónicamente, después él dijo, mirá, yo tengo que viajar a Buenos Aires y a Montevideo en tal fecha. Le dije, bueno, esperamos porque es mejor hacerlo personalmente por la gestualidad corporal, por todo, y porque, bueno, mejor que el tipo esté presente a que sea por teléfono. De esa manera fue que nos contactamos, de que preparamos, y bueno, él dijo incluso, tengo documentos, perfecto. A ver, nosotros en el trabajo periodístico que hacemos, lo único que hacemos es preparar una nota. Si después al otro no le gusta lo que sale al aire, es problema de él. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo, así como dijiste, ha salido Lugano, ha salido Tealdi, ha salido H. Cosas que no hacen en AUV TV. Exacto, acá también hemos tenido notas con Yamandú Costa, que dijo que Nacho Alonso era corrupto, con Chijane, que dijo básicamente lo mismo, y ahí no sacó ningún comunicado. Tal cual. Acá sacó un comunicado en este caso, y bueno, veremos lo que hace. Se le está en todo su derecho a hacerlo. Pero me parece que donde se pasa, y bueno, ahí lo siento de forma personal, es cuando dice que esto es algo armado, habla de los autores de este atropello. En todo caso, se la puede agarrar con Molina, si considera que no es cierto lo que dice Molina. Sí, también ahí nosotros deberíamos iniciar acciones contra Alonso, ¿no? Pero si Alonso se mete con nuestro trabajo, si quiere coartar la libertad de expresión, la libertad de trabajo... Bueno, ya ha coartado la libertad de los dirigentes, ahora quiere coartar la libertad de... Sí. Ahí ya me parece bastante grave que utilice el poder que puede llegar a tener él para meterse con el trabajo de un periodista. Eso ahí ya me parece que cruza un límite que no debería cruzar. Y acá nos toca a todos, ¿no? Por más que hiciste buena nota, en este caso tocó usted... Acá nos toca a todos. La nota es el grupo periodístico. Totalmente. Toca el grupo de trabajo acá. Exactamente. Y yo vuelvo a reiterarlo. Fui el último que me enteré yo de la nota. Sí, sí, sí. Estaban ustedes dos primero. Si Alonso cree que nos va a amedrentar con un comunicado a nosotros, se está equivocando, le está errando feo, y bueno, si quiere coartar la libertad de trabajo de nosotros, se está equivocando muy feo. El que está intentando, en este caso, no solamente coartar la libertad de expresión, sino amedrentar, coaccionar y extorsionar, es Alonso, a través de este comunicado. Cállense. Quiero que nos callemos. ¿Qué nos está diciendo aquí, Alonso? Primero nos está acusando. Sí, sí. Primer punto nos está acusando. Y quiero ver las pruebas que tiene para acusar. El segundo punto está coartando la libertad de expresión. Y tercer punto está tildando de una operativa que nosotros hipotéticamente hicimos para que no sea presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Juzgando un trabajo periodístico como algo que no es. Una cosa que no es. Primero, Alonso, podrás amedrentar a los dirigentes, podrás llevarte a tus amigos, ahora sí te lo voy a decir yo, podrás amedrentar a los dirigentes del fútbol, podrás llevar a tus amigos al campeonato del mundo. Eso lo podrás hacer. A nosotros y a mí particularmente, por eso no me vas a amedrentar absolutamente con nada. Y esto de que fue una operativa, también vas a tener que demostrarlo. Esto también vas a tener que agarrar e ir y establecer como corresponde, frente a la justicia, este asunto. Porque, vuelvo a reiterártelo, la verdad, sinceramente, no le tengo el más mínimo temor ni respeto a las personas como vos. Bien clarito. En lo más mínimo. En absoluto. Acá dijo, hacerle también un juicio al Yamandú Costa, que dijo que eras un corrupto. Hacéselo. A Chijanes, a tantos dirigentes que han dicho. A varios que han dicho acá. Todo lo que has hecho acá. ¿Por qué venís a hacer acusaciones que no al lugar que te defiendas de algo que vos consideras que es incorrecto? Me parece bien que atribuyas determinadas intencionalidades. ¿Por qué no atribuiste intencionalidad cuando salió Lugano, o cuando vino H a defender acá, o cuando vino Tealdi a defender acá? No sacaste ningún comunicado. Y estaban defendiéndote. Estaban defendiendo de alguna manera la gestión tuya. Y vinieron acá y se expresaron como corresponde. Pero vos, con el dinero de los clubes, no permitís que en AUTV pase eso. Vos con el dinero de los clubes. No con el dinero tuyo. Con el dinero de los clubes. Así que, de ninguna manera te quiero decir, en lo más mínimo vas a abortar ni vas a coartar ninguna libertad de expresión. Porque que te lleves a todo el mundo puesto, no quiere decir que te vayas a llevar puesto a este equipo periodístico. Y vos ya lo sabés, que no te lo vas a llevar puesto. Así que tenerlo bien claro. Te lo leí, ¿sabés para qué? Para ser diferente a vos. Vos no hacés este tipo de cosas. ¿Sabés lo que hacés vos? Vos agarrás, y a los que hablan bien de vos, está todo bárbaro. A los que te apoyan, les das absolutamente todo. Es vergonzoso lo que estás haciendo. Es lamentable lo que estás haciendo. Es una vergüenza lo que estás haciendo. Ahora llegaste a un límite donde le querés vender humo a la gente. A partir de este jueves, estaremos más cerca, unidos, de lograr... ¿De lograr qué? ¿De lograr qué? Este fútbol interno absolutamente lamentable. Esta conducción paupérrima a nivel interno. Ni siquiera la selección uruguaya, lo que hiciste, yendo al campeonato del mundo, llevando amigos tuyos. Una vergüenza. Lamentable. Querés escudarte detrás de eso para hacerte la víctima. Detrás de esto para hacerte la víctima. Vos haciéndote la víctima. Pero por favor, por favor, vos no sos ninguna víctima. Vos lo que has hecho es vergonzoso. Lo que has hecho al frente de la selección uruguaya de fútbol es lamentable, es una vergüenza. Me haría vergüenza ajena. Y ahora venís todavía a coartar la libertad de expresión y a atribuir intencionalidades. ¿De qué estás hablando? Intencionalidades son las tuyas. Que tenés un canal de televisión y que a los que piensan diferente como vos no les permitís que vayan. Y ese canal no es tuyo. Es un canal que le corresponde con dinero de los clubes de este país. Entonces, ¿de qué víctima me estás hablando? Vos, víctima. Vos sos el victimario. No sos la víctima. Bueno, perdóname. No, por favor. Agregando una cosa más al comunicado lamentable ese. Ahora se hace hincapié que Molina es un chanta. Parece que ahora es un chanta. Cuando decíamos nosotros que vino que era un chanta le lo defendían. Y tan chanta de él se reunió cinco o seis veces. Tal cual. Cinco o seis veces. ¿Cómo le das tantas chances a un chanta? Porque no puedo creer que mienta Molina. Estaba en un hotel acá 30 días se reunió con él con el presidente de la AFS con todo lo demás. A cualquier chanta que pase le dan toda esa información. No sé. Sí, aparte habla de Godini y de Lugano y Molina entre los papeles que tenía tenía conversaciones con Godini y con Lugano que no lo consideraban ni un chanta para nada. Le daban autorizaciones demostrando o que lo conocían o lo habían investigado o lo que sea pero confiando plenamente en Molina porque le daban atribuciones muy importantes. Entonces tan chanta era. Yo creo que decías. Se dio cuenta en la quinta reunión. Yo creo que la impunidad por afuera no salió. Los que le decían antes yo creo que la impunidad es tan grande Julio es tan grande es tan grande que se les va a caer el tinglado por pasar tan por arriba de la gente porque es insostenible tanto ese enemigo todo el tiempo estás conmigo contra mí ese tipo de poder coercitivo la fuerza. Ah no, yo tengo un temor ¿sabes? ¿sabes el miedo que me da a mí? Terrible. Tengo miedo a Alonso y al poder de Alonso brutal. No tenés más lío que los palestinos también. Pero por favor a esta altura del partido pero por favor por favor ¿de qué me está hablando? Alonso lo único que le faltaba a Alonso ahora ser a ver censurar a la prensa era lo único que te faltaba ¿está? Lo único que te faltaba ya hiciste todo en materia del territorio del fútbol hiciste todo ahora censurar a la prensa Lo último Te lo leímos para que veas que somos diferentes a vos Acá admitimos todas las segundas opiniones Y cuando nombraron a Lugano ustedes ahí Lugano que todos sabemos que maneja la Mutual por ejemplo que es Cótita para figurar simplemente también estuvo él en la intervención Alonso estuvo en la intervención como por favor o sea te quiero decir no es solamente que estuvo en la ejecutiva anterior no te digo porque omití decírselos antes estuvo en los dos consejos y además estuvo en la intervención o sea ¿cómo puedo hablar él de este tipo de cosas? Ahora sí hay mucho más cosas para una intervención Mucho más cosas que una intervención Ojalá que la intervención venga por el lado del gobierno nacional y no por el lado de Casa Matriz que es en Paraguay ¿verdad? Bueno ha sido un gusto Nicolás Un placer Muchas gracias a usted por la invitación No ha sido un gusto Bueno nos vamos Nos vamos Sí Habrá que grabar las voces del César con el programa con demasiados años y demasiada espalda como para dejarse amedrentar Pero por favor Debo decir que estoy recibiendo muchos mensajes de la gente dice muchachos gracias por estar y gracias por comunicar todo Todo como corresponde pero por supuesto aquí está perfecto leímos el comunicado todo sin interferir mientras leíamos el tema es entregar las segundas opiniones que hay que se defienda tiene todo el derecho del mundo a defenderse Apoyamos la libertad de expresión Acusar y a censurar Acusar Atribuir intencionalidades Que de repente el ladrón cree que todos son de su misma condición Eso es Ese es La gente sigue apoyando la libertad de expresión que tenemos Bueno Vamos arriba Ha sido un gusto para todos Javier Caravaggio en la parte técnica Valentín Putiriano en la producción periodística Será hasta mañana si os quiere